hola desde el campichuelo hoy vamos a ver cómo polinizar a mano nuestras plantas de calabacín y esto mismo que vamos a hacer vale igual para las plantas de calabaza que igual tenga más sentido porque los calabacines siempre dan un montón pero las calabazas a veces les cuesta más entonces pues nos puede valer si vemos que no hay suficientes insectos y que no están polinizando bien pues lo polinizamos a mano para eso primero vemos desde aquí arriba vemos que esta flor así esta es el macho y vemos que es diferente a esta que es la hembra vemos en la hembra esto se llama estigma y en el macho se llama estambre y aparte no lo podemos ver porque el macho como vemos tiene un rabito así solo mientras que la hembra tiene como un bulto así como un calabacín chiquitito y eso es lo que los diferencia y bueno para molinizarlo lo que tenemos que hacer es primero cogemos y partimos el rabito de la flor macho partimos el rabito de la flor macho ahí está y una vez que tenemos nuestra flor lo que hacemos es quitarle todas las hojitas estas con cuidado con nuestro estambre lleno de polen y nos vamos a la hembra y lo que hacemos es pasarlo así lo pasamos y lo restregamos así con cuidado y ya está ya tenemos la flor polinizada y aquí vemos en nuestra planta de sandía que se puede hacer exactamente igual que en nuestra planta de calabacín aquí para mí tiene más sentido porque a veces las sandías me polinizan menos pero con los calabacinos no se suele tener problemas y vemos aquí ves la planta macho igualmente que tiene el rabito en cambio en la planta hembra como esta de aquí vemos que tiene ahí como un bultito como si fuera una sandía chiquitita chiquitita y bueno pues esto lo lo polinizamos igual que con que con el calabacín primero cogemos nuestra flor macho partimos con unas tijeritas y luego nos vamos a nuestra flor hembra y lo pasamos así por la flor hembra y así conseguimos que polinice bueno y eso es todo hasta luego una flor y y Gracias por ver el video.